Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perderte, perderte, desplaz Quiero tener que más cerca, me rock y te soles Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perderte, perderte, desplaz Sola esta noche la última vez Bésame mucho Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.